Hola a todos, en este video les vamos a enseñar a cómo utilizar los audios que tengas guardados en tu cuenta de Instagram para tus Rails en Instagram. Vamos primero a entrar en la aplicación, luego nos vamos a ir a nuestro perfil y luego vamos a presionar el símbolo de más que se encuentra en la parte de arriba. Presiona donde dice Rails y se va a prender tu cámara. Ahora donde dice Audio, que viene siendo este botón, presionas ahí y vas a poder encontrar y seleccionar alguna canción o algún audio que quieras utilizar. Sin embargo, si tú quieres utilizar uno de tus audios que ya están guardados presionas en Guardado, este botón de aquí y vas a encontrar los audios que ya tenías guardados de otros Rails. Como lo pueden ver, podemos utilizar este. Presionas en Listo y simplemente comienzas a grabar y de fondo se va a poner este audio. Y es así de sencillo como puedes utilizar un audio que ya tienes guardado para tus Rails de Instagram. Espero que te haya gustado este video. Si quieres más tutoriales de este tipo, no dudes en suscribirte y si tienes alguna duda, no dudes en dejarla abajo en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!